Leer el Evangelio, yo caía un peor ayer. ¿Qué los cristianos? ¿Qué los cristianos? Los cristianos protestantes, cristianos no protestantes, y los cristianos católicos. Esos diferentes. Por eso siempre, cuando se escucha en la catequista, si me había dicho, mi vivir chisha un cunam, porque el catequista dice, un cunam, 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 un cunam. Los cristianos no tienen su fe solo en la palabra. solo cree en la palabra y será salvo la palabra y la palabra y la palabra y la palabra Perdebujos cojan el agua a un chico o en el chile que cojan más. Aquí está. Adoremos, adoremos, adoremos eternamente al Santísimo. ¡Gracias! Adoremos, adoremos, adoremos. ¡Gracias! Adoremos, adoremos, adoremos eternamente al Santísimo. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Koyorik! ¡Koyik! ¡Koyik! ¡Taluwalawech! ¡Ko sindvos herido! ¡Koyik! Koyik! ¡Medz game! ¡Iá Königas velobech! El Espíritu Santo 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 Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Así es Si puedes creer Que bonito Se mueve Si puedes creer Todo es Bendito Se mueve Se mueve Todo es Se mueve 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 a esta montaña, pásate de aquí y trasládate allá, y seguramente les obedecerá, porque para el que tiene fe, nada, nada es imposible. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. ¡Gracias! 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 Ese es el error de muchos jóvenes. ¡Gracias! Hay muchos jóvenes que quieren comprender. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Hay cosas que no se pueden explicar? Hay cosas que por más estudia Panón, por más doctor, por más licenciado, por más arquitecto, por más astronauta, por más judí. Hay cosas que no se pueden explicar. ¿Y cómo se pueden explicar? Solamente a través de la fe. Y por eso, mi le cardenal, bien, 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 de verdad, cuando en Betinacuabé, Shimbich, tiene razón. Hay muchos jóvenes que quieren, pero ¿por qué? Pero no preguntes por qué. Es por ejemplo, cuando se mandó a visitar la familia, hermano Francisco. Hermano, ¿por qué se murió? No preguntemos por qué. Esa es decisión de Dios. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? Nadie. ¿Cuándo la gente le que pasó? ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Qué? ¿Gu Endi?' no desgastes tu tiempo en preguntar que es fe pregúntate primero quien te da la fe en la vida cristiana hermano hay de todo hay unos que creen en piedras hay otros que creen en el sol otros que creen en la luna bueno esa es su creencia no se creen cada uno tiene su creencia ahora ¿qué es lo importante mis queridos jóvenes? ¿cree que para inviernes? Porque casi similar Como es la fe Del joven hoy día Y bien claro La fe en el joven hoy día Tiene tres obstáculos El primero es una fe Emocional Y el joven Pero como Cada emoción que vivía Cuando callar un alcance Es para un barco Es como no Y después Es como no Descubrir Descubrir El documento El chiquillo La bomba El saco El chiquillo Lastimosamente Aquí a la bomba El alabante El chiquillo Es como El chiquillo El paquero Venir Carayate Es como Mision Santa Carayate Y después ¿Qué pasó ahí? Solo fue una fe Emocional Y el chiquillo De verdad Y el chiquillo No es Chachala Y de acuerdo Más Subtac Le conciertos Es que a veces Le concierto Hermana Si La que invierte Chinacota Presencia de Dios Coleg Pero a veces Pura emoción Capere Grupo Del Salvador El Espíritu De Dios Está aquí Se siente Dios Que Turu Wiktat Pero ¿Por qué pasa eso? Porque no saben ¿Quién es El que les da La fe Cuando Junge Tam Kacheral Kaching Guyaru Cochbal Petle Capet Chirich Kayo Kapan Kach Chech Kapis Mentir Chirich Kamos Makh Chirich Pero Como Retambre Cojonel Si Jesucristo Es el centro De su fe Kukoch Y Petle Capet Amag ¿Cómo Van Seguir Adelante? ¿No? 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 El joven de hoy Tiene un fe Una fe Solo de emoción De verdad Hermano En Kibika Kachalal Kachama Confirmación Te Kato Kuchila Kish No 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 Aprende Quien te Da La fe Pai Hopa En el libro De Hebreos Hebreos 12 2 Perdón 11 1 Hebreos 11 1 Hebreos 11.1 Ah, que bonita La lectura pues ¿Qué es la fe según la lectura? Ah, qué bonita Dice que la fe Que bonita Es que es bonito Dice que la fe es Aferrarse La palabra aferrarse Es esto, ve Aquí viene el segundo problema de la fe Dice que la fe del joven hoy día Primero es una fe emocional El segundo es una fe Que no tiene fuerzas Por eso Dios hermanos Es mejor ¿Por qué? Porque Descubrirle el libro de Hebreo La fe es Aferrarse Que no hay 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 Pero no hay Si, que no hay Como ser humano Noye Noye Que no hay garglue Que no hay Que enfin s Noye Noye Que no hay Noye ¿A ver si bien? ¿Por qué que ella conocía? ¿Que les gusta porque tú en tu boca? ¿O no? ¡Eso es un velo! ¡Eso! 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 ¿Cómo se dice la foto? ¡Vale, la foto, la foto! Señor, yo estoy esperando un milagro en mi vida, papá. Yo estoy esperando un milagro. Porque no es en el tiempo tuyo. Aprendamos eso, hermanos. Es un tiempo imperfecto, pero el tiempo de Dios es. La garantía es que tarde o temprano. Porque yo sé que soy un ser débil. Yo sé que soy un ser débil. Con cualquier cosa chido, con cualquier cosa me quejo. Por favor, hermano, especialmente el grupo juvenil. De verdad, pintar un favor chido. Mi huésajos. O que se va a la cacomontioso. Hues calicuch. Hues calicuch. Especialmente la copa de la directiva. Por favor, pues, si vij. Que acabamos dos años. Waj. ¿Es posible que yo no lo que no lo que quieras con el minister? ¿Eso? No. El señor haces. Entonces, hermano, muchas gracias. No. Ahora en tres meses se donde no lo que sea. Maldito, me he fij. Y. No. No. Me he fij. No. 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 Aprende que ya A entender Que el que te da la fe Es Jesucristo Y por ello Estar sujetado de él Es la garantía Es la Es la Es la garantía Por eso En que mi chihuahua jóvenes Hachín terreno Otro problema Conojen hermano De veras Lo que pasa es que Se lo que pasa es que No lo, no lo menos cambien nuestros problemas pero nuestra fe es la misma no se voy claro la fe pues en resumen es creer en aquel que no vemos pero que sentimos a través de nuestro encuentro personal con el la que ya te coche mal si ya wech coche y me que te pide a tu grupo hubenil hub 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 si te cas en grupo hub 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 chisí no por eso va a ser que sube a chik como nunca te pide el coordinador parroquial los jóvenes el coordinador de la comunidad el parroquial primero Primero, que más, que más en el país, que se le ha dado a buscar la carrera periodical. Bien que estamos en la planta, no se le ha dado a buscar la carrera periodical. Allá, ya no se le ha dado a buscar la carrera periodical. a cada quien tiene un periodo que tiene que ponerse en la tarde que se ha estudiado por la noche que se ha visitado en inglés ¿y qué es lo que dice Dios? pero que no hay que decirlo que todo es pretexto y que no hay que decirlo 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 no hay que decirlo que no Grupo juvenil, Camino de la Fe, grupo de Whatsapp. ¿Qué es el Presidente? Jóvenes, tenemos visita hoy. Todos han visto, nadie responde. ¿Cierto o mentira, mamá? ¿Cixteo? ¿De verdad? Ahí está. Y con las manos vacías, coge, no. Coge un caminete, coge un espagueti, coge un caminete. Amalén, Dios. Chachala, cogeyare, perecamchanim, cachalete. ¿De verdad? Yo creo que no es así que la llevó. de verdad amén de verdad hay jóvenes hoy día que tienen cuerpo y edad de joven pero tienen actitudes de viejos de abuelos amén 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 y cuando 90, 95 100, 105 y si que la nota matemática 10 idioma español 9.5 único curso ya chaco recreé a Cristo Jesús amén amén hay chaco hasta joven con todo mi corazón que me haré la lejo haré la lej 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 a och chaco panle Jesús chiquera apóstoles cuando chupí chiqué ¿por qué ustedes no tienen fe? a chén y kishkojón tan por esto les digo ¿por qué tienen poca fe? en verdad de qué monte está hablando el Señor de mis actitudes de mi forma de pensar de mis problemas Dios no está hablando de las montañas físicas a veces nosotros los jóvenes nosotros mismos nos ahogamos en un vaso de agua cuando tenemos el poder de Jesucristo de decirle nuestras dificultades aquí nada más por favor jóvenes no se desgasten pensando en la fe mejor desgástense en pedir más fe ha chupir de centurión Señor yo creo pero por favor aumenta mi poquita fe y por eso también también la maldición para la que se desgastan pero cuando el que se desgastan se desgastan se desgastan se desgastan y todo y todo sin ser se desgastan la iglesia jóvenes que envían a la pastoral juvenil amén pero es puro pretexto que cojo no se aclar la que se desgastan porque no más se desgastan porque más respetan la tiempo con 4 horas de concierto y se desgastan a la 1 2 3 la mañana que ya para no salud y aquí no le se aclar Dios que se se aclar el grupo juvenil que se la que que continúa hasta que chapa en 25 años la que pang con ha 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 me chan el chan que la que pang con bien la qu pang con m la que chapa le botez de plat ah ellos hermanos 24 25 la que van comprometer la que van comprometer la que van comprometer ah que van comprometer la que van comprometer la que van comprometer la que van comprometer a reta de Dios que estén chisna manch que le directivo chisna manch que le encargado chel y o asesor chisna manok y que will y que chocic y huip jóvenes eso es horrible en un grupo juvenil chichochic huip un grupo juvenil chico 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 después pasó, pasó Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres